Buenas noches, nosotros salimos de nuestro pueblo, de nuestro rancho con hambre y aquí estamos con hambre pero de ganar, de triunfar, de llegar al final, digo, digo Así es, arriba los jóvenes Que no, 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 que no Esta canción que canto amigos, es una más de montón Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Tengo en el alma pena y llanto, que no lo puedo contener Y es que la quiero tanto y tal, y ahora me dolió mi perdón Ahora tengo que olvidarla y también, arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel, que no como nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Para convencerme que yo, que antes perdí Tengo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Ya es que la quiero tanto y tal, y ahora me dolió mi perdón Ahora tengo que olvidarla y también, arrancarla de mi alma y mi ser Es aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no quede huella Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, que no, que no, que no, que no, que no Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerda Que no quede huella, que no, y que no ¡Bienso! ¡Gracias! ¡Así!